La reinserción para que sea exitosa, entonces deben de estar los actores, actoras de todas las dependencias, entre estos está el sistema judicial penal, está el pleno de la Cámara de Legisladores, la Cámara de Senadores, la subsecretaria, todas las dependencias para que entonces haya programas estructurales, la reinserción social debe de empezar desde dentro, no criminalizarnos desde dentro, no sobajarnos, no la desigualdad, tener inclusión y sobre todo también la escolaridad, hay mujeres que no pueden terminar la primaria porque no hay lugar para la primaria dentro de prisión. En lo que tú sales y tienes tus documentos, porque en su gran mayoría todos salimos sin documentos, entonces en lo que te dan la credencial de lector, o en lo que te dan, no sé, tienes dinero para una licencia, entonces todo eso es complicado. Creo que nos vendría bien un acompañamiento cuando vamos saliendo, porque hay muchas mujeres que no tienen donde llegar desde una casa, una familia, un hogar, un acompañamiento en que te sientes tan sola, tan fuera del mundo, que no te hallas. Música 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 Música